El Instituto Politécnico Nacional 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 que esto contempla ingenieros, arquitectos, civiles, topógrafos, del área de administración. Es un proyecto global multidisciplinario, el cual las diferentes carreras participan con egresados y con jóvenes que ya están a punto de egresar, que tienen que dar todo ese esfuerzo y es en gratitud a todo lo que se les ha estado dando como el Instituto Politécnico, ya que el servicio social está marcado dentro de la Constitución, con el quinto constitucional, amparado en esto. Bueno, pues está legislado además de que el servicio social se tiene que ofrecer a las diferentes entidades del país. Y los jóvenes participan en este sentido. Pues mientras platicábamos, aquí en pantalla estaban mostrando algunas imágenes de hoy, hoy muy temprano allá en San Matías, Tepeto, Matitlán, en donde algunos jóvenes llevaron experimentos, cuatro o cinco de ellos, y si usted viera el rostro de los niños, cómo quedan impactados, eso le aseguro que directamente en su cabeza les proporciona un nivel diferente de lo que es la realidad. No todo es su comunidad, no todo es el Estado, y me parece que este tipo de acciones, pues van simplemente para mejorar las condiciones, al menos mentales, de nuestros niños en la Tepetitlán, Ernesto. Así es Martín, pues ya también algo muy importante es que están concluyendo el ciclo escolar los alumnos y hasta el último día el municipio, pues implementar actividades que amplíen el escenario de ideas, actividades lúdico-recreativas, que yo creo que es lo mejor que el ayuntamiento puede implementar, y sobre todo con personas capacitadas, y yo venía platicando en el transcurso con los estudiantes del Politécnico y me manejan ahí también conceptos que dices, bueno, ¿de dónde provienen? Entonces eso habla de la calidad y el nivel educativo que cuenta el Politécnico y que transmiten a la ciudadanía. Como tú comentabas que algo bien es cierto, la sonrisa de un niño, la mentalidad o lo que tú puedas aportar para que ellos perciban es indescriptible. Pues ese es el trabajo que está realizando hoy el gobierno de Apetetitlán, y también hay que decirlo, en Contla, en Amahac, en Huamantla, en Ixtacuitla se tenía contemplado esto, desafortunadamente dos de estos municipios no quisieron, pero San Pablo sí le quiso entrar y le está entrando bien. Le agradezco mucho hoy la presencia a Uriel Alfonso Correa Fernández, supervisor de estas brigadas, y a mi amigo Ernesto Zainábalos Marván, el secretario del Ayuntamiento de Apetetitlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!